En este vídeo les muestro cómo entubar y cortar un pantalón dejando su bota original. Así que lo que yo hago es pedirle a la persona que se mide el pantalón y le pongo alfileres asegurándome que le quede bien en la pierna. Entonces hago una marca donde está cada alfiler y luego lo retiro. Una vez la persona se haya quitado el pantalón, vuelvo a poner los alfileres encima de las marcas y volteo la pata del pantalón. Entonces por el revés voy a empezar a marcar para saber por dónde voy a coser. Cuando termine de marcar voy a retirar los alfileres y terminar de marcar. Voy a entubar el pantalón por el lado de la costura donde no está cosido por fuera, donde no tiene sobrecostura. Miren que de este lado tiene dos costuras, entonces en caso de que les toque coser de uno de esos lados que tiene sobrecostura, les tocaría soltar para poder entubarlo bien. Así que voy a marcar con la regla, voy a unir todos los puntos que he marcado, no sé si los alcanzan a ver, pero simplemente van a terminar de unir desde la parte de arriba hasta la parte de la bota. Y como este pantalón también lo voy a cortar, he marcado cuando la persona tiene el pantalón puesto, he doblado exactamente por donde quiere que le quede el pantalón. Entonces voy a hacer una línea por donde he marcado anteriormente y por ahí debe quedar el pantalón. Entonces voy a unir las dos patas para que nos queden igual para poder marcar la otra. Entonces voy a tomar alfileres y voy a empezar a marcar desde aquí, desde la parte de la entrepierna. Voy a ir acomodando bien. Tienen que mirar porque hay unos pantalones que tienen un lado como aquí, tiene medio centímetro más, así que simplemente lo acomodan aquí en el centro, siguen poniendo alfileres. Esto lo hacemos para que ambos lados nos queden exactamente iguales, que no nos vaya a quedar uno más ancho que otro. Entonces cuando terminen de poner alfileres de este lado del pantalón, vamos a empezar a poner alfileres por encima de la línea que hemos hecho. Por aquí es por donde vamos a coser, entonces vamos a poner alfileres encima de esa línea para que así las marcas salgan del otro lado y poder marcar el pantalón también para coserlo por el otro lado. Entonces termino de poner acá el último alfiler en la parte de arriba y miren que al voltear el pantalón aquí nos quedan las marcas de los alfileres y simplemente ahora tenemos que utilizar la regla y unir todos estos puntos y así nos quedará el pantalón igual en ambos lados. Voy a cortar dejando 1.5 para costuras, así que voy a eliminar esta parte que ya no nos sirve y también voy a cortar la parte de abajo, la del ruedo, porque recuerden que el pantalón también está muy largo, así que como le voy a dejar la bota original hay que cortar exactamente por donde hemos marcado, por donde ustedes quieren que les quede el pantalón de largo, no le vamos a dejar aumento para costuras. Ahora sí puedo retirar los alfileres y vamos a coser en ambos lados por donde hemos marcado. Lo que yo hago en estos casos para esta clase de prendas es que le paso dos costuras para evitar que se vaya a romper el hilo porque son prendas que quedan ajustadas, entonces es mejor pasar dos costuras para que quede más asegurada y por último voy a pasar la fileteadora para la orilla. Para terminar el ruedo del pantalón voy a tomar las tiras que hemos cortado y voy a cortar la parte del bajo dejando un centímetro para costuras. Cuando terminemos de cortar vamos a soltar la costura que ya está hecha, voy a ayudarme con este descocedor y lo vamos a soltar completamente. Vamos a retirar los hilos que nos quedan aquí y ahora vamos a cerrarla a un centímetro que es lo que está marcado aquí y al coser se fijan que las marcas coincidan, estas deben coincidir, que no les vaya a quedar una arriba y otra abajo. Así que ponemos el pantalón por el derecho y vamos a buscar cuál es la tira que coincide con cada parte, entonces esta sería la de este lado, miren que aquí las costuras coinciden perfectamente. Así que lo que vamos a hacer es a intercambiarlas porque vamos a coser estas tiras del otro lado, entonces juntamos las costuras y nos fijamos que vamos a unir la parte del derecho de la tela de la tira con el revés de la tela del pantalón, así como les estoy mostrando, así les debe quedar, entonces unimos también esta costura y vamos a coser alrededor a un centímetro. Aquí ya terminé de coser así que voy a sacar esta tira y vamos a doblarla exactamente por donde estaba doblada anteriormente, aquí mismo les va mostrando, miren. Así que lo que vamos a hacer es a coser encima de la marca que tiene aquí donde estaba cosido anteriormente. Esta parte de aquí, la parte de adentro, la voy a cortar porque es muy grueso, entonces la aguja no va a poder coser bien en esta parte y si aún así les queda muy grueso le pueden dar unos golpecitos. Entonces para coser esta parte voy a utilizar un hilo que sea exactamente del mismo color que tiene el pantalón, en este caso voy a utilizar este hilo que es más grueso que los hilos normales, entonces esos son los que vienen especialmente para coser esta clase de tela y para hacer la sobrecostura. Entonces miren, así de esta forma van a ir cosiendo cuando lleguen a esa parte que está más gruesa, ahí deben coser lentamente para que no se les vaya a partir la aguja. Entonces terminamos de coser y lo mismo vamos a hacer también con el otro lado. Entonces aquí ya terminamos de coser y así nos debe quedar por la parte de afuera y por la parte de adentro les debe quedar así. Y para un mejor acabado entonces vamos a proceder a planchar. Planchamos el bajo y la costura que acabamos de hacer aquí en el costado. Entonces yo voy a utilizar una tela y voy a humedecerla para plancharla, así queda mucho mejor y también voy a planchar aquí en la parte de abajo y como les dije de esta forma nos queda un acabado mucho más profesional. Y eso sería todo, así que espero que me hayan podido entender y que les sirva mucho este tutorial. Y si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo.